Aries Mini Las personas de este signo suelen ser activas, creativas, aventureras e impulsivas. Además también acostumbran a ser impacientes, por lo que viven la vida a mil por hora. Y de la misma manera que los Aries, el Mini es un modelo de coche muy razonable, perfecto para cualquier ocasión y tan aventurero como las personas de este signo. ¡Gracias!